Gracias Triforio, lo cierto es que no logro entender cuál es la ventaja, cuál es el beneficio del gobierno con darle seguimiento y apoyo si se quiere a todo esto que ha representado el posible retorno de los muchachos a las aulas escolares conforme a una presión que ha estado ejerciendo en los últimos días una supuesta asociación de padres que no creo que tampoco represente a la gran mayoría de los padres que desde otros escenarios han estado manifestando en contra en tanto y en cuanto aún subsisten en el país las condiciones que originaron que los muchachos se fueran de las aulas hasta nuestros respectivos hogares para recibir allí la docencia vía internet que han estado recibiendo. Es cierto que hay algunas poblaciones que por la falta del soporte técnico adecuado han tenido serias dificultades para recibir el pan de la enseñanza como lo han estado recibiendo otros jóvenes en pueblos más desarrollados y con mejor nivel de conectividad en ese sentido. Pero de ahí a que las condiciones están dadas para que este desplazamiento de los muchachos hasta las aulas escolares se dé sin poner en riesgo la salud de nuestros hijos es mucho el margen. En el país no se han registrado cambios, no ha habido ninguna modificación o cambio que implique cambiar de actitud frente a la pandemia. La pandemia se sigue manifestando en los términos en que originalmente fueron ponderados para hacer posible que los muchachos salieran de las aulas para nuestras casas. De manera que hacerlo retornar a las aulas aún persistiendo en iguales condiciones que las que originaron su ausencia es ilógico. A no ser que haya en todo esto un interés meramente pecuniario y entonces pues seamos conejillos de indias para usarnos de manera torpe, inadecuada y poco inteligente para conseguir esos propósitos ulteriores. El gobierno no debería prestarse a ser tan dócil y tan manejable como aparentemente está resultando con casos específicos como el de Loma Miranda y como este caso que tiene que ver con el posible retorno de los muchachos a las aulas escolares. Debe ser más preciso y sobre todo más acorde con lo que es el interés de la gran mayoría de la población. La mayoría de los padres del país no están en favor del retorno de los muchachos a la clase o a las aulas ni tampoco favorecen por supuesto que Loma Miranda sea tocada por la Falcondo. A pesar del poco mucho interés que pueda tener Orlando Jorge Mera. Eso es un problema de él. La población entiende que debería también entenderlo él que Loma Miranda no puede ser tocada. Como también entiende que los muchachos aún deben permanecer en la casa para salvaguardar justamente su integridad física y la integridad de los demás familiares con los que habitan en su morada familiar. Hablaremos más por supuesto de estos aspectos y otros y lo haremos desde las calles para con punto y coma Francis Moya.